Yo lo que estoy viendo es la desesperación, hemos visto que Caprichos Deo Morales está haciendo en su congreso, a espaldas de las organizaciones sociales, las organizaciones sociales no están participando, hasta la Cobra ha dado la espalda, pero nosotros estamos preocupados porque esa persona con tanto capricho quiere entrar nuevamente, ser candidato a presidente, a nosotros no nos preocupa, puede ser candidato, no puede ser, porque al fin a cabo el pueblo va a elegir con el voto, la misma elección que le ha dado lo van a hacer salir, no va a salir presidente, porque ya tiene, que le han dado esa votación, que no, en un seferiano que le han dicho que no, que no tiene que ser presidente, y van a ver los mismos resultados, pues no me preocupo como gobierno de parte de México. Mira, no están invitados las organizaciones sociales, pero mayor parte están ahí invitados por ex funcionarios, ex ministros, ex alcaldes, ex gobernadores, lo que están ahí adentro, pero es una preocupación, porque al fin y al cabo es un congreso ilegal, que no están inventando, especialmente las organizaciones sociales, quienes están presentes. Yo creo que esto se va a medir, hay otra concentración del presidente Alcés, en la cual va a haber una marcha, y en ahí van a medir mayor cantidad de gente, en ahí va a haber más millones de personas que en el otro. Para mí, en persona, en persona, no hay ninguna preocupación, yo sé que él va a perder nuevamente, la gente sabe cómo es esa persona, es una persona que tiene tantos muertos, hasta Chacacha asesinado, tiene una cola como un diablo, que no va a poder lograr ganar las elecciones, yo sé que no va a ir muy mal.